No tengo ni idea Tranquilo Alex Vale, bien Venga Sergio Venga Sergio Ah, lástima Venga bien Es lo que nos pasa Vale Alejandro Venga Nosotros tenemos oportunidades La primera oportunidad la mete Control Oh, que bueno Venga va Como la ha bajado Venga Marc Venga, muy bien Venga, muy bien Venga, vaya Alejandro Está ahí, loco a calar